Hola a todos, chavales, yo soy Bionce y estoy aquí en Pizza Sleaf o como se llame, nunca me acuerdo como se llama En este videojuego que me gusta tanto, porque es así movidito y tal, y que comience la fiesta Estoy una vez más a ver si esta vez consigo... ya empiezan, ya empiezan rompiendo las cosas estas para que no vea Me tienen ciego 24-7 Vamos a ver que nadie... ¡Cuidado, un creeper! ¡Adiós! Venga, cállate Está ahí... tío, en serio Dejadme, por favor Con el... osea, me paso la mitad del tiempo y... uy, se ha caído uno Bueno, pues nada, veo que se están matando entre ellos ¡Hala, cómete el creeper! ¡Ahí me lo como yo también! Quédate, ¿no? ¡Ah, bueno! Creía que nos iba a caer y digo, joder ¡Hala, hasta luego! Te pasaste de listo Creo que me van a tirar, ¿eh? Porque no veo y tengo a alguien cerca Vale, 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 vale Espérate No vaya a ser que... Vaya alguien a romper Efectivamente, lo están intentando romper Oye, oye, tú, chaval ¡Eh, que lo han roto! ¡No! ¡No! La ha roto, tío Ha ganado Ha ganado ese hombre, ¿no? ¿O no? Ah, pues parece ser que no ¡Toma! ¿Han cambiado este modo de juego o qué narices pasa? Bueno, bueno, estoy matando demasiado, ¿eh? Creo que le han matado a ese tío Porque si te matan en 20 segundos o algo así ¡Hasta luego! Oye, estoy quedando demasiado bien Esta gente que está jugando esta partida ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ese hombre queda Pero no te puedes pasar la vida subido en tal Porque te hago así y te tiro Joder Chaval, estoy todo fuerte, ¿eh? Bueno, aparte de que vas con un lag Que no te lo crees ni tú Eso va a empezar Mira, te voy a romper ese para que te tire Ya, pa' va ¡Uf! ¡Chaval! ¡Casi me tira! Ese tío va más lagado Eh, tendrías que caerte ¡Uf! ¡Chaval! ¡Qué suerte! Voy demasiado rápido Realmente no sé hasta qué punto me beneficia esto Pero bueno Vamos, vamos, vamos Solo queda este Solo queda este ¡No! 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 ¿Cuántas vidas tiene? ¿Cuántas vidas tiene ese tío? ¿Cuántas vidas tiene? Porque yo Es la primera vez que muero, ¿eh? O sea, es la vez que más he aguantado ¿Dónde está? Pero es que estás en plan En plan modo ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¿Cuántas vidas le queda? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡La primera vez que ganó! ¡La primera vez que ganó! ¡La primera vez que ganó! ¡Maldito sea! ¡Sí, señor! Parece que ya han arreglado el bug ese de que se rompía ¿Lo ves? Ahora mola mucho más este maldito modo de juego Venga, venga Vamos a por lo siguiente Quiero una más ¡Quiero una más! ¡Quiero una más! Venga, ya estamos aquí en la segunda partida Vamos a ver qué hacemos ahora Lo primero es romper esto Vamos Ya tenemos velocidad Me he quedado bobeado Me he caído Bien, bien Coño Pero tío Pero ¿Qué está pasando? A ver Por favor Os lo pido O sea El spawn me ha costado ya demasiado O sea Me ha costado demasiado ya Me ha hundido la vida en la miseria Que te pires, hombre Ya Te pires ya Cuidado que lo puedo tirar fuera y todo, eh Ojo Ah, tiene súper salto este hombre A lo mejor no le he dado Si no, que ha saltado Aquí hay lío, hay lío, hay lío Vamos a aprovechar la confusión Este tío debería caerse Pero bueno Vamos, te hago aquí una zanja Para que no pases Voy a pillar un poco de velocidad Velocidad, velocidad Voy a dejar que se maten ellos primero Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Deberías de haberte ca... ¡Hijo de...! Pero tío Tío, en serio Esto no es normal ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio, tío? ¿En serio? Pero si has reaparecido en un maldito agujero Mamones La madre que los trajo